Y un poco la humedad que me traen las paredes, otro poco las cucarachas, los bichos. Aparte, miren lo que es la vereda, lo que es la vereda, el yuyal, la suciedad, entra gente. ¿Entra gente? Entra gente, sí, yo veo que entran parejas, que es asqueroso eso, se van allá atrás. ¿Y lo usan como baño? Y lo, supuestro que lo usan como baño y para otras cosas. ¿Y de noche se anda gente? Y yo no salgo a la puerta de noche a menos que entre o salga, pero sé que entra gente, fíjense usted la marca ahí, fíjense. Sí, hay un... ¿y usted se ha quejado? Me he quejado, a la municipalidad habré ido cuatro veces a donde uno puede hacer las quejas, que se yo. Que sí, que se iba a tomar medidas. En Avenida Alvear al 200 hay un terreno baldío lleno de malezas, ratones, cucarachas y demás alimanias. Además, los transeúntes utilizan el lugar para realizar ciertas acciones que a los vecinos le molestan. No pueden creer que en pleno centro exista un lugar en esas condiciones. Después pusieron esos caños que no sé para qué, entonces con eso aprovechan a alguien para entrar a mi patio. Claro. Porque mire, se puede escalar tranquilamente. Yo cuando era más joven lo hubiera escalado. Ahora no puedo. Pero es una cosa que no sé, no sé qué pasa acá, qué poder tiene el dueño de esto para que no le hagan hacer un tapiar o le hagan limpiar. ¿Usted sabe quién es el dueño? Es un abogado. Ahora no me... Es pariente de los Bartalitis. Está casado con una Bartalitis. No me acuerdo cómo es el apellido. Yo he hablado con él, yo puse un abogado. El doctor Palovino. El Palovino habló con él. Dijo, sí, ya voy a solucionar. Todavía estamos esperando. ¿Y qué le contestan en la municipalidad? Que ya van a mandar a ver. Fue una empleada que me atiende. ¿Y fue el defensor del pueblo? Sí, el defensor del pueblo vino. Él actuó, vino, miró, dijo yo voy a hacer la denuncia. Quedó todo en la nada. El defensor del pueblo lo ha leído hace dos o tres años.